Sí, la verdad que muy contentos, sobre todo ya no por el resultado, sino cómo se produjo ese resultado y cómo fuimos capaces de competir en un contexto de partido que siempre a los chicos jóvenes les suele costar más y que consideramos que es fundamental, no solo por todos los contextos similares que tenemos de partidos, muchos de los partidos que jugamos fuera de casa, sino para el crecimiento individual de los propios chicos que el ser capaces de imponerse a un rival como Bea Sein en duelos, en segundas acciones, como fuimos capaces, creo que es algo a destacar y por lo tanto, como le hemos transmitido a ellos, muy satisfechos de cómo nos mostramos en ese partido. Bueno, primero lo que llevamos de semana está siendo muy positivo, creo que estamos trabajando muy bien, lógicamente las victorias ayudan y mucho al ambiente que hay en los días posteriores, en las sesiones posteriores y bueno, espero un partido contra San Juan, un rival con mucho jugador navarro, eso ya lleva consigo un gen competitivo muy alto, por lo tanto, me espero un equipo como lo hemos visto, muy competitivo y el partido creo que dependerá mucho de cómo estemos nosotros de acertados en esa circulación de balón, si somos capaces de hacerle daño a través de la pelota y lógicamente tener mucho cuidado con situaciones de balón parado o situaciones de alguna contra que se pueden dar en el partido por el tipo de partido que me espero. Hombre, lógicamente los resultados positivos hacen que todo lo que estás trabajando se solidifique, se mantenga y que inspire esa dosis mucho más alta de confianza, tanto a nivel individual del jugador como a nivel colectivo, como equipo, pero creo que el objetivo tiene que seguir siendo el mismo, el afrontar cada partido con la idea de crecer como equipo, afrontar cada semana con la idea de mejorar a cada jugador y afrontar el partido más inmediato como ese reto que tenemos y sin pensar en nada más. Ahora toca San Juan, nos toca aquí en casa y vamos a ver qué somos capaces de hacer, a ver si somos capaces de ir en línea ascendente como vamos y de provocar que pasen cosas en el partido y que pasen a nuestro favor. Gracias.